Les mencioné en el video anterior sobre Michoacán que al parecer detuvieron a presuntos homicidas de tres hombres que fueron asesinados en un local de maquinitas en Uruapan, Michoacán. Según la información de la voz de Michoacán en la acción operativa también fueron abatidos dos personas más, o sea eran unos cinco o seis personas. Nosotros la checamos porque no lo pude leer así puntual. Fueron abatidos, como les vuelvo a mencionar, dos personas durante un enfrentamiento registrado cuando el personal policial les daba alcance y los supuestos delincuentes comenzaron a disparar con armas de fuego. Tras reforzar los operativos de seguridad en Uruapan, integrantes de la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Michoacán, entre comillas todo, dieron a conocer la detención de dos personas presuntamente involucradas en hechos violentos que este lunes dejaron tres personas sin vida en esa localidad. En la acción operativa fueron abatidos dos personas más durante un enfrentamiento registrado cuando el personal policial les daba alcance y los supuestos delincuentes comenzaron a disparar con armas de fuego. Y aquí fue la zona donde pasó esta situación. Según Armando Hurtado, subsecretario del desgobierno, en cuanto tuvimos conocimiento de los hechos violentos donde tres personas fueron privadas de la vida en Uruapan, se desplegó un operativo coordinado con los resultados ya descritos. Serán las autoridades competentes las que realizan las investigaciones del caso. De acuerdo al informe que se dio a conocer en la reunión de la mesa de coordinación, los detenidos y dos abatidos podrían estar relacionados con la agresión que se registró en un negocio de maquinitas ubicado en la calzada La Huerta. En estos hechos, tres personas fueron privadas de la vida por causas que son indagadas por la Fiscalía del Estado, señaló Nicolás Maldonado Millán, coordinador de Fiscalías Regionales y Especializadas de dicha institución. Como parte del dispositivo de seguridad, se han intensificado patrullajes y colocados puestos de revisión en puntos estratégicos. En la reunión participaron también el subdelegado de la Fiscalía de la República, Elohim Díaz Jiménez, el comandante de la 21 Zona Militar, Sergio Armando Barrera Salcedo, el comandante de la 43 Zona, Darío Sábalos Pedraza, el coordinador interino de la llamada Guardia Nacional, Luis Emilio Salas Candelaria. Ese es bien competente y no ha hecho nada la Guardia Nacional en esta situación en Michoacán, entre otras autoridades estatales y federales, entre también de los comandantes de zonas militares que apenas están reaccionando. Bueno, compas, esta situación, al parecer, pues, que ya, entre comillas, trabajaron, pues, se logró gracias a que, pues, sí, fue una situación fuerte. Pero así deberían de ser con todos y nunca lo hacen de esa manera. No sabemos si fueron Viagras a cartel de Jalisco, cartel de Jalisco a Viagras. Habría que checar esa situación, no tengo mucha información. Solamente los que tienen ya saben quiénes son. No sé de dónde sacan, pero bueno, eso no nos debe de importar. Ya en ustedes queda, pues, sacar más información. Ustedes saben que están estos dos grupos delictivos en Uruapan, sobre todo, y, pues, están, pues, peleándose la plaza. Ustedes saben que Uruapan es un lugar estratégico importante que conecta Terracaliente con la zona centro y norte de Michoacán, así como también la zona centro del Bajío. Entonces, estemos al pendiente porque esto va a empezar a ponerse cada vez peor. En fin, se logró la detención, sí, pero esto no termina porque, pues, obviamente, son un buen y estamos hablando de cientos. No me quiero ir a aventurar, que son miles, porque sería, pues, catastrófico y tendrían que hacer el trabajo todavía más acelerado y hacerlo adecuado. Pero, pues, en México, ustedes saben que nunca llega a pasar así. Saludos, compas.